Diputado Clemente Castañeda, coordinador de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso. Clemente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Una gran oportunidad conversar contigo. Te lo agradezco, te agradezco, Clemente. Oye, pues has presentado una iniciativa, bueno, tú y el trabajo del Partido Político, MC, en favor de los usuarios de la telefonía celular. Recurrentemente hay quejas, hay servicios que dejan mucho que desear, y hay abusos. Cuéntanos en qué consiste esto que han planteado y que me parece a mí que va a tener una acogida importante, pues en virtud del hartazgo y cansancio, ya lo digo, de estos abusos que mucho tiempo hemos tenido. Bueno, Movimiento Ciudadano ha venido impulsando una agenda en la Cámara de Diputados relacionada con lo que nosotros hemos denominado derechos de los consumidores. En ese contexto, recordarás, se aprobó también la iniciativa que denominamos Mándalos a Volar y que le da ciertos derechos a los usuarios de las aerolíneas. Estamos también trabajando en otra iniciativa relacionada con la contratación de seguros médicos privados, donde también hay un abuso tremendo de las aseguradoras. Y el día de hoy, pues lo decimos con mucho gusto, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad esta iniciativa que reforma la Ley de Telecomunicaciones para darle derechos a los usuarios de telefonía móvil. ¿Cuáles son estos nuevos derechos y cuáles son las ventajas que tiene esta legislación? Voy a tratar de ser esquemático. El primero de ellos es que establece el derecho de los usuarios de pospago, es decir, los que tienen un plan, a fijar un límite máximo de consumo para evitar cargos adicionales. A todos les pasa que les llega su estado de cuenta del plan de telefonía celular y le dicen, pues te pasaste por tantos minutos o consumiste tantos datos y que te pregunten previamente si tú quieres o no que haya un topo máximo de consumo. Esto ya se establece en la ley. Segundo, establece que los usuarios del plan les serán reintegrados los saldos remanentes no consumidos de su plan. Es decir, si tú tienes un plan contratado para determinados minutos o para determinado paquete de datos y no los consumes durante ese mes, pues tendrán que conservarse esos minutos o esos datos para que los puedas consumir en meses posteriores. ¿Por qué? Pues porque tú ya lo pagaste. Sí, nada operaba, Clemente, en favor del usuario. Esa es la realidad. Tú tenías ese remanente, pero efectivamente eso es un saldo que perdías. Exactamente. Si tú no consumías durante el mes vigente, perdías esos minutos o esos datos. Hoy ya no. Con esta reforma, justamente como tú ya los pagaste, pues los vas a poder usar en los meses posteriores, dicho coloquialmente, se van acumulando. Lo cual es una extraordinaria noticia si pensamos sobre todo que hay más de 20 millones de líneas móviles con plan contratadas en el país. Pero además, la reforma faculta a la Profeco para que revise las condiciones de contratos de los concesionarios de telefonía móvil para solicitar las modificaciones de las mismas para mejorar el servicio. Digamos que le damos dientes a la Profeco para que esté supervisando el tipo de contratación. Muy importante, Guillermo, obliga a los concesionarios a cumplir los parámetros de calidad fijados por el ISP y permitir con ello que el cliente recibe el contrato en caso de incumplimiento sin ninguna responsabilidad o penalización. Porque siempre que uno va a cancelar una línea de teléfono celular, pues le quieren cobrar prácticamente por adelantado todo lo que dejó de consumir, siendo que es responsabilidad de la empresa cumplir con los estándares de calidad que establece la propia ley. Fíjate, Clemente Castaña, perdón que te interrumpa. Este tema me parece que es fundamental, pero este tema me parece que es brutalmente importante en el sentido de que en ocasiones la audiencia o los consumidores de la telefonía nos sentimos esclavos literalmente por un contrato. En ocasiones asfixiante, no con buen servicio, pero digamos condenados a seguir hasta el final bajo condiciones nefastas. Claro, que efectivamente uno firma un contrato. El problema aquí es cuando el contrato no se cumple por parte de la empresa y uno queda atado de manos para cumplir un contrato con el que no está de acuerdo y que además una de las partes no está cumpliendo. Por eso decimos nosotros, pues es una legislación que favorece sobre todo a los usuarios por encima de los evidentes abusos que tienen las compañías de teléfonos. Y sigo, Guillermo. Facilita y agiliza el proceso de desbloquear el equipo cuando concluye la vigencia del contrato, cuando se haya liquidado el costo. ¿Cómo es este asunto? Que te venden una línea, te venden un teléfono, tú terminas de pagar y es todo un diacrucis para desbloquear, dicen técnicamente, el aparato efectivamente ya es tuyo. Ahora todo eso se podrá hacer de manera automatizada y a través de un sistema electrónico sin necesidad de que estés condicionado o esperanzado a que la empresa te desbloquee tu propio aparato o el propio teléfono. Permite también que el cliente pueda hacer efectiva la póliza de garantía del equipo con el concesionario o con el fabricante porque siempre vas a la compañía y te dicen, no, pues aquí déjenmelo, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, no responde la empresa por el servicio del aparato, lo quieren mandar al fabricante y total que se echan la abuelita, yo termino yendo a otras partes a que le arreglen el teléfono cuando es una responsabilidad específica de la empresa que lo vende. Y por último, se establece una disposición transitoria también para que la Profeco realice una revisión de los contratos de telefonía móvil. Dicho en otros términos, frente a los abusos constantes, marcados de las empresas de telefonía móvil, hoy quienes utilizan este servicio que son 120 millones aproximadamente de líneas en el país, pues tendrán esta serie de derechos que permiten tener un mejor servicio. Yo creo que es fundamental, Clemente Castañeda, coordinador de los diputados de MC.